Caruna Los otros quieren voltar otra vez, explorar el nuestro pueblo, encher los seus bolsos, comprar casas en los extranjeros, mandar sus familias, hacer compras de afuera. Los otros faltan de todo, oh mi miséria, calumpe, 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 calumpe. Los otros tienen todo, oh mi miséria, calumpe, calumpe, calumpe. Los otros tienen todo, oh mi miséria, calumpe, 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 calumpe. Los otros tienen todo, oh mi miséria, calumpe, calumpe, calumpe. La otra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!